Hoy las Mami de 4to B venimos a representar una pequeña obra sobre el acoso escolar, un problema que hoy en día afecta a todos los centros escolares, tanto de España como del resto del mundo. Y se titula Asestando a Ser Diferente. Esperamos por usted. ¡Aplausos! Lo bien que nos pasamos ayer metiéndonos con las feas. Verdad. Qué panza de llorar se dio ayer, ayer. Hoy las cogemos de los pelos. Y las gafas que tienes. Si de menos que un gato de yeso. Mira, ahí está otra vela fea. ¿Ha venido? Pues yo pensaba que no iba a venir, porque con la caña que le dimos ayer, madre mía. Mira, ¿quién viene ahí? La monja del cole. La más bonita y sexy. ¿Y esa ropa de dónde la has sacado? ¿Es de tu abuela o de tu viciabuela? Hola, linda. Me tienes enamorada con tanta fealdad. Y esos pelos que trae, fija. ¡Eres más fea que la novia de Chucky! ¿Para? Pero no tenéis nada más que hacer... No. ...que meterse con Laura. ¿Os parece bien lo que estáis haciendo? Sí. Pues, os lo digo, estoy las dos unas malvadas. ¿Ves cómo la reina del barrio tiene una esclava que la defienda? Nadie está hablando contigo, Maribel. Estamos hablando con la fea de tu amiga. Que encima de fea es tonta y muda porque no sabe ni defenderse. ¿Qué pasó, fea? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O es que han salido los cereales corriendo esta mañana a verte la cara? ¡Vas allá! ¡Pare de molestarlo! Lleváis burlándose de Gaura muchos años. ¿Por qué disfrutáis haciéndole daño? ¡Ella nunca ha hecho nada! ¿Y tú? ¿Qué necesidad tienes de meterte en algo que no es tu problema? Me río de la fea porque me molesta su presencia. Al verla me duelen los ojos y ella insiste en ponerse frente a mí. Si no quiere que me burle de ella, tiene que desaparecer del cole, del pueblo y del planeta. Pero ella, ella no tiene que desaparecer. Ese pueblo no es de ustedes. Todos vivimos aquí y tenemos derecho a estar en el lugar que queremos. Y tú, con esa maldad que tienes, vete directamente al infierno. No, Maribel. Ella no se molesta porque le duelen los ojos, ni por fea. Se molesta porque detecta lo que es. No soporta que sea distinta a ella. Sí, soy diferente. ¿Y qué? No pasa nada. Puedo ser diferente y puedo pensar diferente también a ti y no pasa nada. Yo puedo pararme frente a cualquier persona sin sentir que le hago daño. Pero tú, María Jesús, tú, tú sí lo haces porque eres insegura y necesitas ganar la aprobación de otros para pensar que eres alguien. Algún día puede ser que te arrepientas. De verdad, te lo juro. Qué pena me das. María José, ¿por qué permitiste que esa fea me hablara así? Tú no eres mi amiga. Tienes que estar a mi lado y defenderme hasta la muerte. ¿Sabes, María Jesús? Ya estoy harta de hacer siempre lo que me dices. La fea, que tiene nombre y se llama Laura, tiene toda la razón. A ti no te duelen los ojos, te duele el alma de lo podrida que la tienes. Y a mí no me está doliendo haber perdido mi personalidad para seguir tu juego. Vas a tener que buscarte otro cómplice. Laura lleva toda la razón. Qué estúpidas nos vemos burlándonos de alguien para poder pensar que somos mejores. Lo siento mucho, Laura. Gracias, María José. Por fin te has dado cuenta. Nunca es tarde para rectificar. Gracias. Gracias y mil veces gracias. Jolines, pues la verdad lleváis razón. Tampoco me siento bien burlándome de los demás. Realmente, no sé por qué lo hago. Si al final somos más felices llevándonos todos bien. Laura, ¿me perdonas? Claro que sí. Todo olvidado. Empezamos de cero. Por eso, chicas y chicos, con esta pequeña historia queremos haceros ver que nadie es mejor que nadie. Sí, que podemos hacer muchísimo daño con este tipo de comportamientos. Recordad que no son bromas ni juegos cuando hacemos daño a un compañero. No olvidéis que la belleza está siempre en el interior. Repitamos todos juntos. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Absolutamente. Hasta allá. Atún. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.